Hola, muy buenas a todos, soy Javi, muchos no me conoceréis, soy el nieto de Don Francisco y Doña Maite y hoy os voy a presentar el primer día del triduo a Santa Filomena. Espero que disfrutéis de la historia que os va a contar a continuación Manu. Buenos días, quiero presentaros a Santa Filomena. Aquí en el Moarín todos sabemos que existe porque tenemos fiestas en su honor, pero quizá no la conocemos, no sabemos mucho de ella. A mí, por lo menos, eso me pasaba, hasta que durante los días de confinamiento Don Carlos le hizo una novena pidiéndole que nos contagiáramos en el pueblo del COVID-19. Y hablando con una amiga en las redes sobre esto, me contó una experiencia suya. Estaba estudiando en Madrid y tenía un pesado que no la dejaba en paz, incluso le daba algo de miedo. Ya sabéis cómo están los tiempos ahora, ¿no? Un día se lo contó a su abuela y su abuela le dijo No te preocupes, vamos a pedirse a la Santa Filomena y verás cómo ella nos ayuda. Ella sintió que interiormente se fortalecía y que crecía su confianza en que Dios la iba a proteger y no la iba a pasar nada. Después de un acoso de unos tres meses, dice que poco a poco el tío desapareció. Y ahora ella es súper amiga de esta santa, porque está segura de que fue Santa Filomena quien la ayudó. Entonces, a mí me picó la curiosidad y he estado leyendo alguna cosa sobre ella. Y lo pongo en común por si a vosotros os interesa. Filomena debió ser una mujer guapísima, en realidad una niña, porque murió a los 12 o 13 años. Era hija de un rey griego, fue con su familia a Roma y estando allí, el emperador romano Diocleciano, que por cierto es famoso porque durante su gobierno persiguió a los cristianos cruelmente y los matrizó atrozmente, como es el caso de Filomena. El caso es que Diocleciano se enamoró de ella, tanto que la pidió por esposa. Pero ella se negó porque había hecho voto de virginidad, es decir, que le había dado su corazón a Jesucristo y ya no podía dárselo a nadie más. Nadie pudo convencerla de que cambiara de opinión, ni las promesas ni regalos de Diocleciano, ni las súplicas de su padre, pues su reino dependía del emperador romano. Fue azotada públicamente, destrozándole el cuerpo. La tiraron al tíber con una ancla atada al cuello, porque no se ahogaba. Y también fue tres veces asaltada. De todos estos tormentos, Dios la salvaba, hasta que al final el emperador mandó que la degollaran, porque temía que el pueblo se convirtiese al cristianismo viendo los milagros que Dios hacía en ella. Murió el 10 de agosto a los 13 años. Sus restos estuvieron durante muchos siglos sepultados en las catacumbas de Roma, pero a principios del siglo XIX se encontraron y se trasladaron a un pueblo cerca de Nápoles. Los cristianos de ese pueblo comenzaron a encomendarse a ella, a pedirle favores, y desde entonces, hasta hoy y por todo el mundo, el Señor concede muchas gracias a través de ella, como es el caso de esta amiga que os he contado. Mañana empiezo a contaros la historia un poco más despacio. Os invito a que le pidáis ayuda en nuestras necesidades, ya que es la patrona de la juventud del pueblo. Pues yo nací en el barrio de Santa Filomena, precisamente nací un día de Jueves Santo, y entonces mi madre siempre nos ha inculcado, a mí y a mi hermano, la fe por Santa Filomena. Y entonces, pues yo tengo ya 62 años, y la fe, pues cada vez no más, porque más es imposible, ¿no? Y entonces, pues yo he procurado transmitirla a mi siglo. Y entonces, no sé, no sé explicarlo, ¿no? Pero que yo es una paz y una tranquilidad la que tú sientes, su ermita, muy sencilla, muy sencilla, muy modesta, pero se siente tal paz y tal tranquilidad. Cuando tú la visitas, es totalmente, o no totalmente, pero muy desconocida, muy desconocida para estar en el pueblo, ¿no? Pero yo creo que yo mientras viva, pues yo la llevaré en mi pensamiento y en mi corazón. Siempre la llevo colgada en mi cuello. Y en mi casa siempre hay una buena entendida, una imagen. Tengo muchas imágenes de la Virgen, de, no de la Virgen, de Santa Filomena, de Santa Filomena Bendita. Y entonces, sobre todo, en las ocasiones malas, la tengo siempre en mi pensamiento. Pero sobre todo, cuando tengo alguna necesidad, siempre, 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 siempre recurres a ello. Sobre todo en alguna enfermedad, en alguna dificultad, pues siempre. Y claro que sí, claro que sí, que yo siento como que ella me protege y que me ayuda. No solamente a mí, no solamente pido por mí, sino por todo, por todas las personas, ¿no? Por niños, por mayores, por enfermos, por enfermos. Y entonces, pues me gustaría que fueran, fueran mucho más visitadas. Porque a lo mejor, por ejemplo, Sopetrán, sí, nosotros Sopetrán, es nuestra patrona, ¿no? Pero muchas personas ya son mayores y como que a Sopetrán no puede ir. Y a Santa Filomena, pues sí, se le puede ir a hacer una visita. Y sobre todo ahora, que llevamos mucho tiempo sin haberla podido visitar. Pues entonces ahora, a lo mejor, pues se alegraría de que la visitaron. Yo mi experiencia es que mi primera visita después de la pandemia fue a la Santa. Y poco más puedo añadir que no perdí.